No te voy a destruir, si tú me vas sin ti, tú no te eres de verdad, o no te llamas a mí. No te voy a destruir, si tú me vas sin ti, tú no te llamas a mí, tú no te llamas a mí, tú no te llamas a mí. No te llamas a mí, tú no te llamas a mí. No te llamas a mí, tú no te llamas a mí, tú no te llamas a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!